Hola, ¿qué tal queridos amigos de YouTube? Yo soy Gilberto de Guitaratutos y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una pieza bien cortita pero súper bonita de Francisco Tarrega. Se trata del estudio en mi menor, una pieza que está sujeta a un montón de interpretaciones, modificaciones y demás pero que es una buena iniciación en la guitarra clásica. Tiene un arpegio bastante fácil pero que con la aplicación de ciertos acordes suena bastante sofisticado como viste al principio del video. Como siempre, vamos directamente con la lección. No sin antes recordarte que tu suscripción, tu comentario y particularmente el like ayuda mucho al video para que sea más compartido y el canal crezca más. Para iniciar la lección de la mejor manera y que sea muy sencillo el aprendizaje hay que memorizarnos un patrón de arpegio que va así. Hay que recordar que los dedos de la mano derecha son considerados como P, I, M, A por pulgar índice medio anular y así podemos aprendernos patrones de arpegio más fácil. Aquí sería un toque en la sexta junto con un toque en la primera lo que sería PA y después con el medio y con el índice vamos a tocar la segunda y la tercera cuerda por lo que sería MI entonces el primer movimiento sería PA, MI, PA MI después de eso vamos a hacer dos veces A, MI, A, MI en primera, segunda y tercera por lo cual todo el arpegio sería PA MI, AMI, AMI y listo, ese arpegio es el que se hace a lo largo de toda la canción una y otra vez el asunto está en que digamos que lo tocamos en partes por lo que podrías considerar el PA MI como la primera parte y el resto, la segunda y tercera parte sería AMI la segunda el otro AMI la tercera y una vez que domines el arpegio pues tienes que empezar a practicarlo para que tengas fluidez ya que a lo largo de la canción se pone en diferentes posiciones y cambia el bajo entonces prácticalo en casa tocando con la sexta con la quinta y con la cuarta y puedes subir a quinta y a sexta de nuevo hasta que te salga bien fluido y así ya puedas hacerlo sobre figuras como un ejemplo previo a que ya expliquemos todo allí va el PA MI, AMI, AMI pero con una figura para que veas que lindo suena solamente agregando posiciones simplemente empecé a hacer figuras sobre el arpegio cambiando un poco los bajos por supuesto dependiendo de los acordes y suena genial para eso por supuesto vamos a la siguiente lección ahora bien una vez dominado el arpegio vamos a empezar a imprimirle diferentes posiciones para que ya suene como el tema vamos a aprendernos en general dos secciones la A y la B aquí vamos a revisar la A que suena así vamos a empezar como habíamos revisado con el arpegio haciendo todas las cuerdas al aire el PA MI tocando sexta y primera después segunda y tercera acto seguido en las dos partes restantes vamos a agregar el tercer traste de la primera cuerda y vamos a hacer el AMI allí de tal forma que quedaría así después de eso vamos a colocar el siguiente acorde que se trata de el tercer traste de la primera cuerda hay que colocarlo con el dedo meñique de manera ideal ahorita ves por qué después el primer traste de la segunda con el índice después el segundo traste de la tercera con el dedo medio y este acorde tiene el bajo en la quinta cuerda de tal forma que vamos a hacer el PA MI inicial tocando la sexta y la primera después para las siguientes partes quitamos el dedo meñique para agregar el dedo anular en el segundo traste de la primera cuerda y allí hacemos las partes restantes AMI por lo que quedaría así entonces hasta aquí el tema sonaría así bastante bonito hasta este punto lo siguiente que hay que hacer es este acorde para el cual se necesita una pequeña cejilla de este lado si no te sale este es el motivo perfecto para empezar a practicarlo la cejilla va en el segundo traste yo te aconsejo que la coloques a partir de la quinta cuerda hacia abajo ya que no vamos a utilizar la sexta y vamos a colocar meñique en el quinto traste de la primera y anular en el cuarto traste de la segunda el arpegio es el mismo pero vamos a empezar aquí con el toque en la quinta hacemos PA MI y cuando hacemos los AMI que faltan vamos a quitar el meñique para agregar el dedo medio en el tercer traste de la primera y luego lo quitamos para volver a hacer AMI este movimiento es algo digamos complejo pero sale con la práctica así que hasta este punto el tema debería de salirte así y lo que falta es colocarnos en el séptimo traste de la primera cuerda y hacer el arpegio completo ahí y ya con eso podemos tocar toda la sección A sin ningún problema ya que primero hay que tocar en orden todo lo revisado hasta cuando llegamos acá y cuando le volvemos a dar la vuelta en lugar de esto hacemos un cierre tocando al mismo tiempo sexta y primera y después un arpegio descendente rápido de la tercera segunda y primera allí va despacito digamos la primera vuelta y la segunda va primero ahí quedamos con la primera y la segunda vuelta sería hacer nada más si te fijaste nada más llegué hasta la parte de la cejilla hice un toque al mismo tiempo en sexta y primera y después arpegio descendente rápido en las primeras tres o bien puede ser un plaqué es decir tocar las tres al mismo tiempo es realmente lo mismo según se acople a lo que tú estés buscando por lo que toda la sección A completita debería de salirte así una vez lista la sección A vamos con la sección B que toda su estructura general va así lo primero que aprenderemos es así para esto hacemos el pa mi con todo al aire con el va con la sexta después tocamos a mi con el tercer traste de la primera y volvemos a hacer a mi pero con el séptimo de la primera por lo que quedaría pa mi a mi a mi y suena lindo en este punto es muy buena idea utilizar el dedo anular porque cuando llegamos a a esta parte perdón vamos a poner una cejilla en el quinto traste y vamos a hacer lo siguiente en la posición que ya teníamos con cejilla en el quinto traste y el séptimo de la primera cuerda con el anular vamos a hacer aquí un pa mi tocando la sexta cuerda y después quitamos el dedo para hacer a mi con la cejilla puesta y volvemos a hacer a mi pero con el octavo traste de la primera cuerda sonaría así es algo complejo este movimiento pero insisto sale con práctica por lo que sería todo hasta este punto así acto seguido de eso vamos a colocar un re séptima y vamos a hacer lo siguiente primero que nada el re séptima se trata de segundo traste de la primera con el anular primer traste de la segunda con el índice y segundo traste de la tercera con el medio para esto vamos a hacer el pa mi de la misma forma pero el bajo va a ser la cuarta cuerda despuésito vamos a agregar el meñique en el tercer traste de la primera cuerda y hacemos a mi quitamos toda la figura para colocar esta para hacer a mi aquí estoy colocando con el anular el quinto traste de la primera con el índice el tercero de la segunda y con el medio el quinto de la tercera y lo único que hice fue hacer a mi entonces esto quedaría así todo junto hasta esta parte debería de salirte así y ya prácticamente para terminar vamos a quitar la figura para colocar el tercer traste de la sexta cuerda y allí vamos a hacer pa mi tocando la sexta como bajo después quitamos el dedo anular para poner el medio en el tercero de la primera y hacer a mi y si nos da posibilidad con nuestra mano con el meñique tocamos el séptimo de la primera para que siga durando el bajo que hicimos desde el principio en el pa mi si no te alcanza quita el dedo no pasa nada y toca el séptimo de la primera sería así movimiento complejo de nueva cuenta pero con práctica todo sale por lo que la sección principal de esta parte B te debería de salir así y ya con eso tenemos prácticamente lista la sección B sería nada más repetirlo de si acaso en lugar de hacer un arpegio descendente rápido hacemos un toquecito con armónicos para que suene distinto esta sección y contraste con la primera dichos armónicos es colocar bien por encima un dedo sobre el traste doce de las cuerdas porque así se va a producir ese sonido peculiar simplemente colocas cualquier dedo y se toca cada una de las cuerdas después de hacerlo sería bueno que quites el dedo porque si lo dejas digamos que se apaga el armónico es solamente digamos un extra tú puedes hacer esto si no te suena tan lindo el sonidito por lo que entonces la sección B completa debería de fluir de la siguiente forma en este punto ya quedó lista la sección A y B con el fin de que practiques voy a tocar toda completa la sección A toda completa la sección B y allí cerramos recuerda que el tema de una forma digamos general es tocar dos veces A y dos veces B de la sección de la sección Gracias por ver el video. En verdad espero que el video te haya sido de bastante ayuda. Como ya te mencioné, estoy estudiando un poco de piezas de guitarra clásica. Si son de su agrado, por favor, comentenme al respecto para subir más. De lo contrario, seguimos con temas variados de blues, teoría musical y una que otra cosa de ritmos. Recuerda, Guitartutos.